No, pues lleva toda la vida. No, no, no. Desde que nació tiene los pies. Mira cómo tengo mis pies. Ahí están las... Sí, mira las asesoraciones. Ah, sí. Aquí están las cicatrices. Aquí está acá arriba. Ah, sí. Y tengo el pie muy chiquito. Sí, mi número normal así sería como del... 3 más o menos. Obviamente no me compré zapatos del 3 porque como lo tengo muy ancho, el empeine me aprieta mucho ahí. No, no, no. No, 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 no por pena, sino porque me aprieta. O sea, a lo mejor de largo, si está bien, pero de ancho, este... Entonces me compro del 4 y medio para... Ah, pero enséñales que ya te pusiste el ancho. Ah, pues se me quitó allá. Tanto perfecto. Ajá. Y se me quitó el dolor de... De mi pie. Tenía dolor. Sí, tenía dolor. Serán 5, 6 minutos. Ok. ¿El otro pie duele? Duele. Ajá. Dame el otro pie. Duele, pero ya no me alcanzó para el otro. Ajá. No, no me alcanzó para el otro. Pero se le quitó el dolor ahorita cuando lleva 45 años usando que plantillas ejerguen, cualquier otra cosa que nada le ha quitado el dolor. O sea, como que de medio descansa. Igual en la casa, ¿no? En las tardes pone el agua, los pies en el agua caliente. O sea, el otro día le echamos pastillas de ácido... Hacia el arisílico a la cubeta, como media caja, para que me tiran los pies a ver si se relajaba. Y así es como medio... Se calma, pero usas media caja de pastillas. Y es que ahora como me quedé sin coche, pues tengo que caminar. Sí aguanto caminando, hasta eso sí aguanto bastante. Pero ya... Con dolor. En el momento en que ya no los aguanto en la punza. Ajá. Y no ahorita. Muy bien. Ok. Y tenía dolor tanto en la parte de los covillos. Ajá. Este... Me dolen mucho los dedos. Las articulaciones de los dedos. Ajá. Y no, lo siento bastante bien. Ok. Y el otro no, el otro sí. Se siente... Se siente la diferencia entre uno y otro. Sí, sí, sí. Ok, bueno. Gracias.